Muy buenas que pasa, he decidido subir el final de la etapa 5 del Tour Colombia 2019, os voy a dejar los últimos 15 kilómetros con la subida a la unión y la bajada que hicieron hasta línea de meta y he decidido subirla porque fue una de las etapas que más me gustó y que me parecieron más interesantes junto con la 6 pero como la 6 ya la tenéis en el canal que sigue todavía ahí en tendencias el vídeo pues he decidido subir esta etapa 5 y en HD para que la podáis disfrutar y veáis todos los ataques que se sucedieron en esta etapa también quiero que me dejes abajo un comentario y apoyes este vídeo con un like si quieres que suba la etapa 6 también en HD porque la calidad con la que estaba era en 360 y no se ve del todo bien así que eso házmelo saber si quieres que la volvamos a subir pero ahora con una calidad de imagen un poco mayor en el primer comentario y al final de este vídeo os dejo esos últimos 10 kilómetros de la etapa 6 por si después de éste también queréis ver esa muchas gracias por ver el vídeo y os la dejo para que la podéis disfrutar también está sevilla sosa julian a la filip juan pablo suárez el que vive el tran y completa tani martínez y dos corredores por delante mario si son yo creo a la filip y no estoy seguro si sea oscar sevilla si señor a no sosa y a la filip mira sosa que va a robar lo de sosa impresionante iván sosa nacido un 31 de octubre de mil novecientos noventa y siete tiene tiene 22 años va a cumplir 22 que corredoras podría correr todavía la vuelta de la juventud aquí en colombia claro este podría ser el papá del segundo y resulta que el papá va a ir de primero en este momento cuando usted se dice a no 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 era de la filip profe no no por la filip sosa no 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 tiene 42 podría ser el papá de ser papá además con los padres prematuros como el vecino que tenemos entonces es factible uno tener esa posibilidad no es decir no cuántos años tiene tu papá no tiene el 41 el de negro es iván sosa es el hombre que el año pasado le ganó por ejemplo a Miguel Ángel López la vuelta a Burgos en el mano a mano cuando tenera corredor World Tour ellos dos son los hombres no de de la ceja sí 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 la unidad deportiva la unidad deportiva la unidad deportiva de la ceja lo tenemos a la filip y está iván sosa van iván se dan relevos y ahora que hará el sky atrás seguirán tirando o no si tiene que seguir ya tienen que saber la información no 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 pero van a seguir por una razón claro para conectar a alguien tiene para conectarlo exactamente y para colocar a Egan que es su carta para mañana exactamente ahora hay un mano a mano entre Iván Sosa y Julián Alapelib se alternan y los dos trabajan y tiran por igual Iván Sosa está más fresco eh Iván Sosa hace rato que la orden de su equipo era no trabajes no trabajes bueno ahora sí la orden fue dale ataca jugatela Batibán Sosa eh formando el dúo dinámico con el joven Maravilla Gambernal Batibán Sosa que viene por la vanguardia junto a Julián Alapelib Tartagnan le dicen algunos por el bigote el grupo pasando las curvas peligrosas están cerca están muy cerca pero todavía falta lo mejor todavía falta lo mejor todavía falta la trepada en la unión que ya van a encarar los corredores principales ahí vienen una diferencia de cuarenta cincuenta metros ya no girarán más en el ron point ahora tomarán la trepada a la unión y empezará esa subida que no es muy difícil pero mamita con todos estos kilómetros siete sube y baja Víctor te arruina la piedra cuidado que vienen me pareció dos corredores no sé si por el tema de los carros que pasaron de todas formas bien no este es el grupo van a alcanzar van a alcanzar no no este es el grupo donde venían a la Filipe y Sosa por eso creo que los van a alcanzar 10 segundos yo creo sí pero allá viene el grupo principal mira 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 están todos eh ay 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 batalla que va a haber en la unión hay lo que se viene para la unión por eso se va a Iván Sosa por eso se va a la Filipe para que valga la pena semejante esfuerzo del día pero sigue trabajando el equipo Sky con Jonathan Narváez que hace cuantas horas viene tirando Jonathan Narváez por favor que alguien me lo explique lo de este chico ecuatoriano y se le alterna y le dice a Sebastián Henao dame el relevo y Sebastián Henao el Guasón Henao le dice si dame a mi y se empieza a reír el Guasón y empieza a acelerar el ritmo para neutralizar y ahí se preguntan viste se vienen que hacemos paramos seguimos hay que parar hay que parar yo honestamente yo pararía a Sosa porque va a desgastarse no 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 yo a Sosa no lo paro ni loco Mario Mario los traen a 10 segundos y el grupo viene a menos de 30 le mueve el codo le mueve el codo y a la Filipe no le pasa tercera vez que le mueve el codo y le dice dale dale Julián y ahí Julián que le va a pasar también el hombre que para mí diagramó toda la fuga eh para mí el hombre clave de este día Julián a la Filipe es cierto el combativo Oscar Quiroz merecido premio para un corredor campeón nacional de un equipo de dos divisiones más abajo que es la World Tour o sea la World Tour es la máxima división los Pro Continental es la segunda división mire el equipo de Oscar Quiroz es de la tercera división el corredor es con el deporte de bici Strokeman bueno merecido que esté ahí no viene ese grupo a 60 por hora que barbaridad el paso que está marcando el equipo del Sky aquí está Sosa y a la Filipe menos de 10 segundos sobre 10 compañeros que vienen ahí y el lote calculo yo unos 35 segundos estamos en la trepada a la unión señoras y señores estamos en el tramo decisivo de esta etapa número 5 se viene el final viene el chiquilín Sosa en la vanguardia a su rueda Julián a la Filipe que lujo para Sosa ya que lleve la camiseta del Sky es un verdadero lujo pero que esté ahora mano a mano con el hombre no sé si el hombre más destacado del 2018 pero entre los 5 más destacados del 2018 sin lugar a dudas todo lo que ha conseguido el corredor Julián a la Filipe que ahora se abren se miran y empiezan la trepada decisiva mientras atrás no da tregua el Sky pero un grupito de cuánto de 20 corredores máximo hoy se seleccionó la carrera totalmente totalmente seleccionada la carrera estos últimos 10 kilómetros conoceremos el ganador de esta etapa vive la pasión del ciclismo con bicicletas GW hechas para ganadores muy bien estamos aquí en la trepada decisiva empieza la batalla hoy que tremendo palazo que arrancaron de atrás en la persecución quién es es Richard Carapaz échale leña al fuego Carapaz y Dani Martínez que lo persigue a su raza sale Rodrigo Contreras que el corredor que es Rodrigo Contreras por favor y acá atrás viene atento fueron alcanzados Iván Sosa y Julián a la Filipe empezó la batalla por la victoria de etapa ahí viene el pelotón también ay 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 qué lindo que se está poniendo esta trepada aquí a la unión y otro palo mientras vemos el pelotón cómo trabaja Sebastián Henao en la vanguardia el equipo skype a su rueda y acá se va Contreras que le pegue un palazo adelante se quiere ir pero sale Richard Carapaz a buscarlo y le dice voy con vos voy con vos no ese no es Richard ese es Winner Anacona por la forma de pedalear ya cuando nos acerquemos le confirmo quién de los dos se trata para mí Winner sí Anacona Winner Anacona que sale a buscarlo a Rodrigo Contreras el actual campeón de la Vuelta de San Juan es él es que va a buscarlo y otra vez será la misma táctica que San Juan por eso le dije hace rato se lo dije me parece que es exactamente el mismo planteamiento que me marquen a mí que me vigilan a mí y usted se va y hace una diferencia y a lo mejor por qué no puede ganar también aquí este esta demostración de Contreras es como diciéndoles a lo de plato grande va emplatado es una subida de mucha fuerza de corredores contra rojistas como lo son pero sí va con un 53 17 18 por ahí avanzando y el grupo que viene trabajando Jonathan Narváez pero este grupo está seleccionado a no menos a máximo 20 corredores máximo 20 vienen en orden Narváez Bernal explotó Sebastián Henao viene Nelson Crado y Rigoberto una pero acá llega Iván Sosa por favor Iván Sosa le llegó pero caminando por su casa le llegó a los dos de la fuga y ahora se pone allí a ruedas profe 10 kilómetros para el arribo 10 kilómetros para el arribo tres del día Rodrigo Contreras sí es cierto que Iván Sosa hizo una carrera espectacular sí también pero lo de Rodrigo Contreras me quito el casco para aplaudirlo lo de estos dos chicos ni les cuento claro pero mire estos son aspirantes al título Miguel Ángel es candidato al título el equipo y la organización ya están es una cosa pero lo que ha hecho que Iván Sosa es un equipo tan modesto la verdad comparativamente con estos porque aquí los corredores colombianos de los equipos World Tour están demostrando el porqué están allí mira el número en el casco de Sosa de Sosa exactamente sí que raro ¿no? todavía corre la manera de Colombia aquí viene Richard Carapán no lo tiene el corredor de como World Tour pero el otro también es World Tour pero se pone el número en el casco y bueno acaba Richard señores en la persecución último kilómetro último kilómetro el treno montaña claro después nos quedan los cuatro hacia abajo y el movimiento el zig zag acá van Dani Martínez y Iván Sosa aquí tenemos al campeón nacional de contrarreloj y mira como sube ¿no? más o menos eso es un corredor completo por favor y como hace tres semanas también y como hace tres semanas Iván Sosa que es un chico que el año pasado fue la atención del mundo entero de hecho dos de los mejores equipos del mundo se lo batallaron hasta el último día el equipo Trek y el equipo Sky finalmente valió la pena la disputa ¿no? pero que te parece por este corredor independientemente de donde hubiese quedado en el Trek o en el Sky está demostrando que es un corredor de grandísima calidad cinco y cuatro puntos se van a repartir en este momento Martínez y Sosa vamos a ver quién pasa primero mira la gente que lindo y no es el lugar donde hay más público hay un lugar donde es impresionante el aliento como en cualquier carrera europea ahí están sí lo pueden ver en su tierra a ellos dos mírenlo bien disfrútenlo en la tele disfrútenlo al costado de la ruta porque ya no lo van a ver más hasta fin de año que vuelvan van a estar disputando las mejores carreras del mundo acá quedó solo Miguel Ángel López con Julián Alaphilippe y con Richard Carapaz el ecuatoriano un francés y un colombiano que persiguen al color de la vanguardia el Dani Martínez o Ativan Sosa que vienen allí ¿cuánto le falta para coronar? menos de 600 metros para el puerto pero después viene el movimiento él sube y baja mira la foto cuidado con esa selfie papá que viene un auto atrás mira esto esto es lo más lindo no, no, no no, no lo puedo creer qué lindo Colombia qué lindo lo que están haciendo por favor no lo puedo creer ese estuvo como cualquier gran vuelta del mundo me emociona viejo qué lindo que puede dar este espectáculo mirá mirá la gente acompáñenlo pero no los toquen acompáñenlo pero no los toquen grítenle pero no los toquen eso ahí está Vittorello apláudanlos felicítenlos cántenle canciones pero no los rocen déjenlos pedalear tranquilos así muy bien así así eso ese grito al costado papá te da fuerza Víctor claro un detalle Miguel Ángel no se levanta siempre sentado aquí termina el puerto ahí termina ya vamos al puerto entonces bueno escuchen aquí vamos papá qué maravilla qué maravilla Colombia qué espectáculo que están dando acá por el hallado premio de Montaña Martínez ganó Martínez y Dan Sosa pero ahora empieza el último tramo para el Dani para Iván y acá vienen atrás mirá esta foto mirá esta foto quiero esta foto para ponérmela de foto desde pantalla en mi celular hermoso como López Miguel Ángel Superman López a su rueda de azul viene Julián el número 13 que cierra es Richard Carapaz el ecuatoriano nos mira le dice a la Felipe no tengo más le dice no tenés más le dice Miguel Ángel López y le pega un palazo y se quiere ir y se va y le pega un palazo y se quiere ir y se va la Felipe no tiene más le quiere ir y ahora tiene que salir la rocomotora Richard Carapaz chau vayan a buscarlo a Miguel Ángel Superman López porque ellos dos vienen de la fuga vienen del esfuerzo enorme tienen muy golpeados claro 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 recorre los últimos cinco kilómetros de esta etapa con una four escape a 12 segundos está Iván Sosa de Bob Young que ya no está en el grupo de punta pero atentos porque Dani Martínez había arrancado cuatro y bonificó siete está tres y acá y diez seis y cuatro segundos estoy haciendo cuentas profe por si gana Iván Sosa no hay forma de que le quite a Dani Martínez el liderazgo de la clasificación por eso le digo está el uno dos aquí exactamente está ahí y Miguel Ángel López de alcanzar y lograr la bonificación se podría meter en el top cinco de la carrera sin dudas él está partió a 18 segundos pero no ha bonificado hoy hoy no ha bonificado pero puede bonificar en el cierre y les puede tomar tiempo al resto porque acá estamos a tres kilómetros de meta en este sube y baja constante es el momento clave donde hay que tratar de ampliar diferencias al máximo aquí termina el descenso Mario ahora viene el falso plan claro y en el descenso Alaphilippe es donde marca diferencias atento con Alaphilippe les daña la fiesta no 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 que parece me acuerdo me acuerdo cuando fue Bardet contigo Pinot se acuerda en el aeropuerto de Mendes el día de Francia y vino de atrás Stephen Cummings los pasó a los dos que venían viendo a ver quién ganaba de los dos los pasó y le ganó por favor que corredor que es este crack y lo tienen en la mira 12 victorias en el 2018 consiguió Juliana Laphilippe por ejemplo la flecha balona por ejemplo dos etapas en el Tour de France por ejemplo ha sido campeón de la montaña del Tour de France pero hablemos de estos chicos de Iván Sosa que ahí viene con los dientes apretados le dejan acá atrás en la persecución Richard Carapaz que abre y lo deja superman los medios si lo tienen ahí en la mira los tienen ahí en la mira pero faltan dos kilómetros y medio los tienen en la mira pero están ahí y el repechito difícil y el repechito difícil exacto Víctor y acá ¿cómo la ganaste vos escapado? si solo solo bueno ¿en qué momento dijiste ay papá después de esta curva después de esta curva ahí que ya ganaba bueno mire usted Alaphilippe se convierte nuevamente en un gran protagonista de esta competencia Colombia Tour 2.1 el año pasado fue séptimo ganó una etapa y fue gran protagonista hoy nuevamente atención que si llega y saca diferencia él puede ser el líder también de la carrera cuidado por ahora yo lo tengo que le lleva Alaphilippe cuatro dos segundos dos segundos de Dani Martínez Alaphilippe si llega y gana es líder si llega y gana es líder primero tiene que llegar la Dani Martínez si llega y gana es líder pero todavía hay que alcanzarlo y sigue cinco segundos siguen los músculos me acuerdo me acuerdo el pronóstico de Miguel Ángel López ayer yo cuando llego con torredores ahí más o menos yo soy capaz de despertar cuidado se pone se pone de pie para hablar en la cabina se emocionó el pronóstico aquí en la transmisión sentado ay 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 que viene el final ay 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 que se viene la definición se pararon se pararon los de adelante y los de atrás lo tienen y ahora que a esperar y embalamos los cinco los cinco claro en el último kilómetro de la carrera los ciclistas pedalean a ultra velocidad como el internet de claro llévalo en triple play y aquí estamos en el tramo final en vivo por ESPN 2 por ESPN 3 por ESPN Play y por ESPN Bike.com para todo el mundo se viene el final de la etapa número 5 del Tour Colombia los alcanzaron y ahora hagan sus apuestas el de negro es Iván Sosa el de blanco es Dani Martínez el de azul oscuro es Julian Alaphilippe el de celeste es el mismísimo Miguel Ángel el supermanlópez el de celeste más oscuro es Richard Carapaz quien gana este final debería ser para Alaphilippe debería ser aquí 300 metros 300 metros últimos metros en la curva decisiva está el referencial de 300 metros vámonos con la cámara adelante vamos a ver el final de esta etapa va Alaphilippe de vanguardia ahí viene Alaphilippe viene Richard Carapaz viene el supermanlópez que se lo va a llevar el francés a donde se lo el francés sí a donde se lo el francés sí Julian Alaphilippe ganador en la etapa número 5 en la etapa número 5 del Tour Colombia a mi gusto nuevo líder nuevo líder gana y bonifica por 6 segundos y nuevo líder Julian Alaphilippe señoras y señores impresionante etapa de este muchacho francés por favor impresionante etapa de este muchacho francés que es el ganador y es el nuevo líder del Tour Colombia si la gente supiera el drama personal de Alaphilippe seguramente diría es un fenómeno aquí ya llega Youngles Rigoberto Urán Checho Henao Nairo Quintana Ega Fernández ¿cuánto tiempo? Diego Ochoa sí han perdido un tiempo importante un tiempo importante 31 tengo yo sí pero esto oficialmente ya vamos a estar en la confirmación este es Bob Youngles que ya no es líder porque se la hace a su compañero ya le informaron ya le informaron que el nuevo líder es Alaphilippe de manera que creo que un planteamiento perfecto hoy del equipo del Desjeunig un show un autentico show de Desjeunig el público el público que hay aquí en la Unión no se puede creer ¿cuántos habitantes hay en la Unión? ¿qué podríamos preguntar para saber? están todos la población sí yo creo que no son más de la familia están todos están todos 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 más todos los invitados de pueblos cercanos más todos los invitados de Colombia más todos los invitados internacional que han venido a ver este show único único que es el Tour Colombia que nos ha regalado una etapa no 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 yo le digo una cosa pero ya me animo a decir que es de las mejores etapas que va a haber en el año 2019 ya me animo a decir Daniel Osorio y pasado a la meta en este momento otro jovencito que viene campeón nacional de ruta y campeón nacional de contralog Harold Tejada bueno atención entonces que el ganador de la etapa es Julián Alaphilippe y con la diferencia y por supuesto por la bonificación lograda de 10 segundos se fortalece como líder él partió a 2 segundos de Youngles por supuesto Youngles no cuenta le tenía 2 segundos a Urán o sea que en este momento le saca 10 segundos más a Urán para mí el líder con 8 segundos de ventaja sobre Dani Martínez yo tengo 6 vamos a ver de pronto estoy equivocado yo pero vamos a ver la reiteración de la llegada porque fue un sprint realmente sensacional fíjense desde arriba como Alaphilippe le tomó esa ventaja a Richard Carapaz segundo a Superman López que vuelve a bonificar descuente el otro 6 profe a Superman López que ha bonificado con el segundo lugar Alaphilippe ganó con una cancha como era lógico que ganara Superman López termina en la segunda colocación fíjense acá en el sprint decisivo como Alaphilippe mira después de ese resalto y dice listo anótenme mi tercera victoria 2019 tercera victoria 2019 Carapaz fue tercero estamos en febrero primera semana calentando motores primera quincena quise decir de febrero tres victorias ay mamita lo que no se espera Alaphilippe para este año una cosa de locos atención la etapa primero Alaphilippe gana 15 puntos es nuevo líder de la clasificación de puntos Alaphilippe con 40 nuevo líder o sea que va a recibir hoy camiseta de puntos camiseta de líder y además en la figura de la etapa segundo lugar Miguel Ángel López entonces